Chuchuá, 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 chuchu ¡Te vas a caer! ¡Baila, chuchuá! ¡Atención, sí señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Compañía! ¡Presos estendidos! ¡Puño cerrado! ¡Pedos arriba! ¡Hombre flotido! ¡Compañía! ¡Presos estendidos! ¡Puño cerrado! ¡Pedos arriba! ¡Hombre flotido! ¡Cabezas atrás! ¡Súbete Camilo! ¡Súbete! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Pedos arriba! ¡Hombre flotido! ¡Hombre flotido! ¡Cabezas atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Hombre flotido! ¡Pues espeletas! ¡Compañía! ¡Puñposition! ¡Pompañía! ¡Presos estendidos! ¡Presos estendidos! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Pedos arriba! ¡Pedos arriba! ¡Obras flotidos! ¡Prodes hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Pie de pingüino! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, huá, huá, huá! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, huá, huá, huá! ¡Compañía! ¡Praso extendido! ¡Puño cerrado! ¡Ledos arriba! ¡Hombre flucido! ¡Colas hacia atrás! ¡Colas hacia atrás! ¡Pie de pingüino! ¡Pie de pingüino! ¡Vamos fuera! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá!